Primera vuelta al OACA contra Paraznaikos y no sé cómo te sentientes en cada ocasión. ¿Cómo viste estas situaciones? Por ejemplo, el primer partido como rival en Palau. Siempre son momentos especiales y hay muchas emociones. Tal vez lo que más cuesta es sentarte en el banquillo contrario. Esto siempre es una sensación extraña porque cuando has estado tiempo en un sitio piensas que tu banquillo es el otro y lógicamente juegas contra un equipo con el que tienes sentimientos y nunca es fácil. ¿Y sobre el partido esta semana? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué vamos a ver en el OACA? Bueno, pues un partido competido con dos equipos. Seguro Panathinaikos va a tener mucha energía. Seguro con estas situaciones de cambio también van a jugar muy agresivo. Todo el mundo poniendo un poco más. Nosotros tenemos que controlar un poco el ritmo del partido y controlar un poquito todas las situaciones como intentamos hacer en todos los partidos. Pero nos vamos a encontrar un rival que va a ir a por todas y vamos a tener que estar preparados. ¿Cómo recuerdas esos últimos momentos en el Panathinaikos? Aquel último partido frente al Real Madrid, los momentos en el avión de vuelta de España, la despedida... Pues lógicamente con tristeza, ¿no? Estuve dos años en Panathinaikos donde considero que hicimos muy buen trabajo. Cambiamos una dinámica que era perdedora en ese momento. Volvimos a coger el equipo en un momento no difícil, ¿no? Después de una derrota abultada en el campo de Olimpiakos y a partir de ahí construimos algo interesante, ¿no? Hicimos dos años cuartos en Euroliga con no el cuarto mejor presupuesto. Perdimos las dos veces en cuartos de final contra dos rivales que finalmente fueron los ganadores. Dos rivales de mayor presupuesto y con mejor plantilla. Aunque competimos, fueron mejores que nosotros en ese momento y conseguimos los dos campeonatos. Creo que fueron dos años perfectos. Luego el tercer año bajamos el presupuesto. En teoría era un año un poco de transición. Pusimos todo el esfuerzo por pichar a Papá Petru como jugador importante y seguir con esta línea que aún tiene Panathinaikos de tener los mejores, nuevos jugadores griegos, ¿no? con Papayanis, Mitoglu o Papá Petru. Desgraciadamente tuvimos lesiones. Papá Petru estuvo fuera el último mes. Talat al principio le costó coger el ritmo. Tuvimos un inicio irregular y el club consideró que yo era el responsable. Nada más puedo decir. Con tristeza y además... Bueno, normalmente todos los entrenadores no acabamos de entender cuando nos despiden. Pero en este caso, sinceramente, uno no lo sentía como la realidad. Pero esto es lo que fue. ¿Dónde puede llegar esta temporada el Zenit? ¿Cuál es tu sueño más próximo y más lejano? Bueno, somos un equipo de la parte media-baja. Estamos trabajando por cada partido ser competitivos y ganar el máximo número de partidos posibles. Y tenemos que seguir así, ¿no? No somos un equipo de potencial altísimo, pero jugamos cada partido intentándolo ganar, intentándolo preparar y ganar. Da igual contra el oponente que sea. Por lo tanto, podríamos decir que, aunque es un tópico, somos un equipo que intenta ir partido a partido. Esta vez no vas a ver aficionados en el OACA. Por cierto, el hecho de que los aficionados del Panathinaikos hablen siempre tan bien de ti y te echen de asaltar, ¿cuánto vale esto para ti? Yo también les echo de menos, sinceramente. Yo estuve muy a gusto en Atenas. Esa fue la razón por la que el tercer año decidí quedarme. Porque aún sabiendo que iba a ser un año difícil, porque perdíamos a muchos jugadores que llevábamos los dos años juntos, sabía que iba a ser un año muy difícil. Me quise quedar por la gente, por el público, también por la familia de Panathinaikos, a la cual le cogí mucho cariño a toda ella. Y luego, por supuesto, por los seguidores, que son magníficos, y por la gente en general de Atenas, a la cual me sentí muy bien. Esa fue la razón por la que decidí quedarme y les echo de menos también a ellos, por supuesto. Coach, recuerdo tu declaración en nuestra última charla el abril pasado, que Giorgos Vodoras está listo para convertirse al entrenador del Panathinaikos. La pregunta es, ¿está la gente dispuesta a apoyarlo? Ahora, como observador, como persona fuera del club, como compañero, ¿qué crees que salió mal al final en esta ocasión? No, no voy a valorar en absoluto esto. Lo único que cuando se despide a cualquier entrenador, pues uno tiene una reacción de tristeza, pero a la vez de simpatía. Porque es un entrenador que se despide, pues si además es un entrenador que ha trabajado conmigo, como es Giorgo y que lo conozco, pues aún más. Sabe mal. Pero a partir de ahí, yo no sé quién para valorarlo, ni valoré mi salida, pues imagínate la salida de otro. Cuando me despidieron no dice nada, tampoco no digo nada en este sentido porque no me corresponde a mí. Después de Zeliko Bradovich, que permaneció en el mismo banquillo durante 13 años, solo tú y Argiris Pedulakis se completasteis una temporada entera. ¿Cómo puedes explicarlo? Es solo una coincidencia. Te preguntó como un ex miembro de la organización que conoce bien su mentalidad y su cultura. Lo único que tengo que decir es que Panathinaikos su cultura es ganadora y la mentalidad es ganadora. Y todo lo que salga de ganar me cuesta mucho de aceptar a todo el mundo porque los genes de la gente de Panathinaikos es ganar. Entonces el ADN es ganador. Entonces cualquier cosa que se salga de eso cuesta de gestionar. Pero no entro a valorar nada más que en relación a por qué o por qué no los entrenadores duran más o duran menos. ¿Qué te gustaría que pusiera la afición de Panathinaikos junto a la frase de Tavi? Me gustaría que me consideraran una persona honrada, trabajadora y que lo dio todo por Panathinaikos. Con eso me conformo. A partir de ahí cada uno le gustaré más o le gustaré menos porque la vida es así. No todos tenemos los mismos gustos, ¿no? Y no pretendo gustar a todo el mundo. Pero sí que todo el mundo cuando piense en mí sienta que fui un entrenador honesto y trabajando. Coach, leí tu declaraciones la semana pasada en Israel sobre el autobús y esta broma. ¿Sientes que esa escena te persigue en tu carrera? En todas las entrevistas tengo esa pregunta. Aunque tengamos que hablar de otra cosa, tengo esa pregunta. Y como tengo mucho respeto por los periodistas siempre la contesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, cuando empecé esto de entrenador, mis primeros tres años, aún en el tercer año en cualquier entrevista me preguntaban si el hecho de ser ingeniero industrial tenía algo relacionado con el baloncesto, si transportaba cosas al baloncesto. Ahora la pregunta es esa. Pues voy a tener que aguantar tres años más a lo mejor y un día se acabará la pregunta. Coach, pero aún es demasiado pronto. Si tiene éxito, ¿con quién se puede comparar la posible clasificación del Zenit a los play-offs? No lo sé. ¿Cómo ganar un título? Estamos en media vuelta y con dos partidos menos nosotros. Con lo cual no puedo entrar a manual. Pero sería algo así. En el caso de conseguirlo, podría ser algo parecido. Porque no tenemos ese potencial que tienen otros equipos. Al final, ¿cómo es la cooperación con Manos Papadopoulos y con Diamadis? Como tu ayudante. Perfecto. ¿Y sabes los griegos saben baloncesto? Todos los griegos. No, muy bien. Estamos muy a gusto con Adam. Llevo mucho tiempo trabajando con él. Y somos familia. Trabajamos muy bien juntos. Nos entendemos. Formamos muy bien un grupo y con Manos que decir. Trabajamos muy a gusto todos. Aquí tenemos un excelente grupo de trabajo. Desde Manos a todo el cuerpo técnico. Y vamos muy juntos todos en la misma dirección. Y trabajamos tranquilos. La verdad que en este sentido estamos muy a gusto.